Hola, que el Señor les bendiga. Le habla su hermana Daniela en esta ya tardecita noche, junto también a nuestro hermano Diego Moelocos. Y hace unos días atrás fui a visitar una iglesia allá en Santiago y cantaron una alabanza que fue de bendición para mí. Me gustaría compartirla junto a ustedes, esperando que también sea de bendición para ustedes. Que el Señor les bendiga. Dame más, que en tus alas quiero elevarme y llegar arrodillado. Aleluya, porque el cielo se me abre. Cuando digo, Abba Padre, aferrado a tus plantas, quiero estar. Soy tierra reseca, Dios, no puedo respirar si tú no estás aquí. El día se vuelve gris y luego oscuridad si tú no estás en mí. Necesito tu amor para elevarme. Que mi vida está feliz, mi vida está muy junto a ti. Mi Señor, tú me haces falta día tras día. Tu cariño y fuego santo me consume. Con su sangre poderosa. Mi Jesús, no hay derrota. Aleluya, el cielo se abre al orar. Soy tierra reseca, Dios, no puedo respirar si tú no estás aquí. El día se vuelve gris y luego oscuridad si tú no estás en mí. Necesito tu amor para elevarme. Que mi vida está feliz, mi vida está muy junto a ti. Alzaré mis ojos donde si no hay socorro. Mi socorro está en mi Cristo. Aleluya. Soy tierra reseca, Dios, no puedo respirar si tú no estás. Si tú no estás aquí. El día se vuelve gris y luego oscuridad si tú no estás en mí. Necesito tu amor para elevarme. Que mi vida está feliz, mi vida está muy junto a ti. Muy junto a ti. Que el Señor les bendiga.